Nicky Jam y el empresario Rafi Pina recuerdan sus travesuras. En una charla vía Instagram, el intérprete urbano y el que se dice es novio de Nati Natasha revelaron sus picardías. En los tiempos de nosotros no tenían Instagram y no había nada que, tú te imaginas en los tiempos de ahora. Sí, yo tenía que hacer fila en los moteles, cuando yo fui a los moteles, porque yo no soy ningún santo. Y cuando hacía fila, la gente me reconocía, el que cobraba decía yo, Nicky Jam. ¿Otra vez? ¿Qué pasa aquí? ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.